Nos ha pedido, junto con el Consejo Escolar también, de la posibilidad de incrementar la seguridad en el establecimiento, en 503, producto de la golpiza que sufriera la directora, la vicedirectora en este caso, CINCIA. Hemos venido acá con la gente de sistema para ver si podemos poner un portero eléctrico, que lo hemos traído, y se ha instalado un botón de pánico. Fundamentalmente no queremos vivir encerrados, no queremos que las víctimas estén encerradas y el responsable suelto. Hemos instalado un botón antipánico, el cual es un sistema de alarma temprana, independientemente de que uno llame a la fuerza policial o a las patrullas de control ciudadano. Tenemos esta herramienta, que es un botón de pánico, que sirve para emergencia policial, emergencia médica y emergencia de incendio. Solamente con presionar un botón y a su vez se suma un control remoto que tiene 30 metros de alcance. Ya lo hemos probado con el director, con la directora, lo hemos probado de la vereda enfrente, dentro de los baños. Independientemente de que tengamos el botón antipánico, contamos con un control remoto que es una herramienta más para la seguridad del colegio. Los docentes, por lo pronto, están con una medida de fuerza donde no están concurriendo a la escuela. Las docentes que estaban con ART en su momento, que estuvieron acompañando a la vicedirectora, volvieron a entrar con ART, más las auxiliares que también volvieron a ingresar, por temor a que el agresor vuelva a la escuela para hacerles algo. Están muy preocupadas por la seguridad. Es muy importante las cámaras que ponen ahora, el botón antipánico. Estamos muy preocupados por lo sucedido, el primer día de clases. La verdad que lo que pasó ahora, que este hombre esté dando vueltas de nuevo por la escuela, que nuestros chicos no estén asistiendo en estos momentos al colegio, ya que a ellos les cuesta mucho aprender. Imagínate que a ellos que falten un día, clases, es un montón. Bueno, sabemos que está todavía suelto, supuestamente está a derecho con la justicia, con sus presentaciones, pero la realidad que esto no nos deja tranquilos.